Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Incibú me presentamos las condiciones del tiempo para este día miércoles 16 de septiembre. Si bien no tenemos amenaza de ningún sistema tropical, mantenemos una zona de inestabilidad en el Golfo de México, el cual está favoreciendo a que la zona de convergencia intertropical que rige en lluvias el Pacífico de Centroamérica se mantenga bastante activo y arriba en latitud. Esta es la lluvia que registramos en las últimas 24 horas. Se presentaron lluvias importantes hacia la región oriental del país, franja transversal del norte, boca costa y suroccidente. En cuanto al acumulado de lluvia, resalta la parte noroeste del departamento de Petén, toda la franja transversal del norte y el Caribe donde hemos tenido lluvias importantes en estos primeros 15 días del mes, boca costa y suroccidente. Vemos de que la presión atmosférica a partir del día de hoy ha empezado a disminuir gradualmente. Esto favorece a que mantengamos un ambiente cálido y húmedo durante el día, con lluvias importantes con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. Vemos la zona de inestabilidad que se mantiene en el Golfo de México. Vemos mucha entrada de humedad de la parte del Caribe y la zona de inestabilidad del Pacífico. Esto a medida que las temperaturas asciendan durante la tarde, van a favorecer a que se presenten lluvias con actividad eléctrica que puedan prolongarse a primeras horas de la noche. Esta es la lluvia prevista para el día de hoy miércoles, para el día jueves, para el día viernes. Tenemos que considerar que mantenemos suelos saturados en la mayor parte del territorio nacional, por lo que se continuarán presentando crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslaves, deslizamientos de tierra, daños en la red vial del país y los lajares que puedan presentarse en la cadena volcánica. Esto es lo que tenemos para informarles. Les deseamos un feliz día. Gracias. 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 Gracias.